¿Qué es el tratamiento de la enfermedad de Menier? Estamos de regreso con el doctor Alejandro Pomonava hablando sobre vértigo y tinnitus. Entonces nos quedamos hablando de enfermedad de Menier, el tratamiento que aquí sí ya va a ser más medicamentoso a diferencia del vértigo postural paroxístico, en el cual sí son más que nada las maniobras lo que van a mejorar al paciente. Sí, y bueno, dentro de la enfermedad de Menier está el tinnitus. Y estaba comentando que a veces hay pacientes que pueden tener un tinnitus pulsátil, que eso es aparte, a veces no tiene nada que ver con enfermedades del oído. Y el tinnitus también, como a veces por más medicamentos que se le den al paciente, y eso, bueno, la mayoría de las veces no se les quita, sobre todo si ya tienen un daño en el oído interno. Tiene que ver mucho el estado de ánimo del paciente, el aspecto psicológico, porque hay pacientes que pueden tener tinnitus y no le hacen caso. Son pacientes que están tan ocupados a veces, o su estado de ánimo es tan bueno, que dicen, ah, sí tengo un ruido en el oído, pero ni le hago caso. Y hay pacientes que pueden ser ansiosos, depresivos, y que están todo el tiempo pendientes del tinnitus y se hacen la vida imposible, ¿no? Hay pacientes que han, inclusive, llegado a pensar hasta en el suicidio, pues por tener un ruido ahí que no los deja. Una vez que dicen, es que este ruido no me deja, y bueno, ahí sí es importante. ¿De qué tipo o cómo es ese ruido? Porque no vayan a pensar que oír voces ya también tiene que ver con el tinnitus. Sí, sí, no. ¿Cómo de qué tipo es ese ruido? Ese ruido es como un pitido, la mayoría de las veces es como un pitido de un tono alto, es como un chillido, así, o también lo oyen como... Sí, como grillos, dicen los pacientes, que siento como grillos, o siento como que está hirviendo agua en la olla y no, ¿no? Así es, o como un motor también lo refieren. Y puede ser hasta un tapón de cerilla, puede dar tinnitus, hasta problemas de la mandíbula, problemas de la articulación temporomandibular. Pero una vez que se descarta eso y que se identifica como un problema ya del oído interno, pues el tratamiento es difícil. Es difícil y los pacientes, pues generalmente lo oyen más cuando está todo callado en las noches. Sí, es cuando más lo oyen y ahí lo que se les recomienda es a veces poner un ruido ambiental para que los distraiga de ese ruido y puedan conciliar el sueño. Porque hay pacientes que no pueden dormir. Porque eso es muy común que, por ejemplo, los pacientes duerman con la televisión prendida para que están oyendo la televisión y entonces enmascara realmente ese sonido. Enmascara, si no es que se les quite, sino que lo enmascara. O a veces a la almohada le pueden meter una bocinita ahí con un ruido y se acuestan y ya están escuchando ese ruido. Tenemos un audio que esperemos que lo puedan escuchar en casa de cómo puede ser que se escuche un tinnitus y también los audios que pueden incluso los pacientes descargar en internet y ponerlos durante las noches para dormir. Este, por ejemplo... Vamos a ver si se escucha ahí. Sí. Bueno, este sería una especie de sonido que podría percibir el paciente. ¿Podrían poner de fondo también esto en casa, nada más que está un poco molesto para el acompañante? Sí, está muy molesto. Pero hay otros, por ejemplo, como el ruido azul se llama, en el cual... Sí, es como agua corriendo. O sea, a veces a veces se les recomienda, ¿no? Pues compre de esas fuentecitas de agua, de esas que vienen los que hacen yoga y no sé qué tanto, y ya la prenden y están oyendo que se oye el agua corriendo y ya... Es realmente distraerlos, ¿no? Es más que nada distraerlos. Sobre todo, pero eso es más en los pacientes que se ponen de malas por el zumbido o que, por ejemplo, no pueden dormir. Les cuesta trabajo dormir porque están ahí con el ruido. Y que también va a depender mucho tal vez de la actividad que desempeñen. ¿No va a ser lo mismo una persona que anda todo el día en la calle donde está con los ruidos ambientales normales a una persona que a lo mejor está en un trabajo de laboratorio donde está en total silencio, haciendo algo nada más mecánico y pues sí va a escuchar todo el tiempo. Sí, o un músico que ese zumbido a veces no le permite oír ciertos tonos, ciertas frecuencias, y entonces no puede distinguir a veces un tono de otro, ¿no? Claro. Entonces, ya vimos vértigo postural, enfermedad de menier. ¿Hay alguna otra causa? Y la otra causa común de vértigo periférico es la neuritis vestibular. La neuritis vestibular es una inflamación del nervio, de ese nervio que sale del oído interno hacia el cerebro. Se inflama por un virus. Es un virus, el virus del herpes, que puede estar ahí viviendo. A todos los que nos dio varicela, pues tenemos el virus del herpes viviendo en nuestro cuerpo en forma latente. Entonces, de alguna forma el virus logra reactivarse y se reactiva ahí en el nervio vestibular y es un vértigo muy severo que aparece en forma súbita. El paciente puede estar así de la nada y le empieza un vértigo a ver que las cosas dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y les da náusea, les da vómito, no se puede ni parar de la cama. Generalmente dura muchas horas, puede durar días. El paciente de los primeros días no se puede ni parar de la cama, se siente muy mal. Y conforme pasan los días, el nervio se va desinflamando y vuelve a tener el equilibrio. ¿Aquí tendríamos síntomas agregados como en la enfermedad de Menier que disminuye la audición o que hay algún zumbido? No, es nada más un mareo, pero a diferencia de la crisis de Menier, dura más tiempo. Dura más tiempo, la recuperación es lenta, porque un paciente con Menier puede tener la crisis y al otro día amanecer como si nada. Y el paciente con la neuritis vestibular generalmente les da la crisis, al otro día siguen mareados y va disminuyendo y el listagmo les puede durar varios días. El movimiento de los ojos, por eso siguen estando mareados. Y a veces durante meses, si el nervio no se recupera adecuadamente, pues es como si te cortaran el cable, un cable de repente adentro. Y entonces ahí hay que dar otro tipo de ejercicios que son más que nada para rehabilitar, para que el cerebro haga ajustes, porque el sistema de equilibrio está dado por el cerebro y los oídos, básicamente. Entonces cuando falta uno, el cerebro tiene que hacer ciertos ajustes para poder tener equilibrio ante la falta de un sentido. ¿En las crisis agudas, cuando mencionas que no se puede ni parar de la cama, ¿llega a ser necesaria la hospitalización? A veces sí, sobre todo cuando el paciente no tolera la vía oral. O sea, el paciente no puede ni comer porque está vómito y vómito y vómito y vómito y vómito. Pues sí hay que hospitalizarlos para ponerles un suerito, rehidratarlos, que se sientan mejor. Y explicarles que, bueno, se les van a dar medicamentos, pero que van a seguir mareados. Y bueno, darles medicamentos para que puedan comer y no estar... Mientras se llega a desinflamar. Mientras se llega a desinflamar porque es un proceso lento. No es inmediato. Muchas veces la neuritis vestibular, sí hay que distinguirla de un evento, un accidente vascular cerebral. Ahí a veces se pueden presentar de manera muy similar en enfermedades del cerebelo, por ejemplo. Pero bueno, ya con la exploración física podemos estar casi seguros de que es una cosa central o periférica. A veces en pacientes de riesgo hay que hacerles una tomografía, nada más para descartar que no hay un problema central. Y explicarle al paciente que, pues bueno, va a seguir mareado o con inestabilidad y que muchas veces quedan con un vértigo fóbico. Es decir, que sobre todo estos pacientes, que como es una sensación tan horrible, que se sienten tan mal, el paciente queda asustado. Y después no quieren salir a la calle, no se quieren agachar porque sienten que ya les va a dar el mareo. Y eso hay que aprenderlo también a distinguir, porque el tratamiento es diferente. Entonces podríamos decir que esa sensación de vértigo, que en estos casos se da por enfermedad, es la misma que sucede cuando vamos, por ejemplo, a Puerto Escondido en carretera, cuando están dando vueltas en algún juego los niños, que después de eso termine el movimiento de los ojos, ¿justamente a eso se refiere vértigo? Sí, a eso se refiere el vértigo. Entonces llegar a Puerto Escondido, ir a Puerto Escondido, pero no llegar nunca, no venir. No, lo que pasa es que más que, pero es que la sensación de que cuando viajas o cuando vas en barco, no se refiere tanto a vértigo, se refiere más a mareo en general. Ahí podríamos decir que es mareo. Y vértigo sí es cuando pones a un niño a darle vueltas en las tazas locas y se baja y le ven los ojos y se le mueven. Eso sí es... Que no puede caminar. No puede caminar, eso sí es vértigo. Pero el constante movimiento, pues la palabra mareo viene de mar, de cuando la gente viajaba en barco y se subía al mar, al barco, perdón, andaban en el mar, quedaban mareados, así, de ahí viene esa palabra. Se bajaban del barco, o bueno, se subían al barco y andaban todos mareados. Ya que se acostumbraban, se bajaban y se sentían igual, sentían esa sensación de movimiento, ¿no? Aunque ya te bajaste del barco o aunque estuviste en las olas, ¿sí? Te quedas quieto y sientes todavía que hay un movimiento. Esa es como la sensación de... Y por último, el neurinoma del acústico, un tumorcito que se puede originar ahí mismo en ese nervio del que nos hablabas, ¿puede ocasionar vértigo? ¿Puede iniciar con ese síntoma? Sí, generalmente el neurinoma del acústico empieza con problemas de la audición. Empiezan, pueden tener tinnitus, pueden tener sordera, generalmente. Pero sí, un 20% de los neurinomas del acústico pueden tener, pueden debutar con un vértigo, inclusive con un vértigo tipo neuritis vestibular. Bueno, pues de ahí la importancia de que siempre acudan a su médico ante algún síntoma que no sepan la causa, pues deben de acudir a su médico para que descarte todo esto. Antes de despedir el programa, ¿nos puedes dar tus datos de contacto, por favor? Sí, claro, mis datos son, mi consultorio está en la clínica Dr. Espombo, que está en la calle de Las Rosas, número 804, Colonia Reforma, el teléfono es el 51-435-26. ¿En qué horario y días te pueden localizar? De lunes a viernes, los viernes mañana y tarde, los viernes nada más por las tardes. Ok, pues muchas gracias por habernos acompañado a esta emisión del programa Médico de Cabecera. Espero que en casa les haya sido de mucha utilidad para diferenciar cuando pudiera ser un vértigo ocasionado por el oído o se trata de un mareo que pueda tener cualquier otra causa. No se despeguen de nosotros el siguiente miércoles porque vamos a tener un programa muy interesante. Espero que el día de hoy haya sido de su agrado. Soy la doctora Jessica Ortiz Moreno y me despido de ustedes. agradeciendo su compañía. Hasta luego. Gracias. Gracias.